Ahora bien, de nuevo, ubicándonos en el diagrama, yo tengo integración, pruebas, y en el momento que lo coloco sobre una infraestructura automática, se convierte en integración continua. ¿Qué nos toca hacer después? Preparar los releases para un eventual despliegue continuo. Ahora, acá tengo que discutir un poco al respecto. En este momento, yo estoy utilizando Oracle Cloud, pero de nuevo, los conceptos que vayamos a ver, aplican a cualquier plataforma de nube. Oracle Cloud, por ejemplo, tiene una plataforma denominada Container Registry, en la cual se almacenan contenedores en Docker. ¿Qué tiene esto de especial? Que dentro del contenedor, yo puedo establecer diversas versiones para mi aplicación, y sobre todo, tengo un repositorio que después un clúster en Kubernetes, una plataforma en Rancher o un Docker directo pueden utilizar. La idea, entonces, es mi código se va a empacar en un chasis de microservicios, que es Payara Micro, y Payara Micro se coloca, entonces, en un contenedor con Java, y ese se publica en un Container Registry. Y antes de correr en cualquier nube, yo tendría que subirlo a un Container Registry, ya sea un repositorio público o privado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora bien, dentro de mi aplicación, yo puedo crear, entonces, un segundo paso. Así como fui capaz de compilar y ejecutar mi proyecto, podría agregar un step número 2, y siempre y cuando respete la tabulación del YAML, podríamos tener un step número 2 que se llame desplegar. Cuando lo subamos a Kubernetes, ahora bien, los steps, yo los decido. Por ejemplo, esta aplicación que les estoy mostrando, su arquetipo ya prepara un Docker file con la definición de cuál va a ser la imagen base, que va a ser Payara Micro 11, va a tomar mi War file y lo va a colocar dentro de la aplicación. Y lo que es más importante, el proyecto está automatizado para generar las imágenes a través de Maven. Entonces, yo debo de realizar un pequeño ajuste para que esta imagen se encuentre disponible en el repositorio de Oracle Cloud. Y eso es que apunte a mi registro privado. Si tuvieran un registro público o lo tuvieran dentro de Docker Hub, por ejemplo, podrían prescindir del dato de registro. ¿Cuál es la idea entonces? Regreso a mi terminal y así como soy capaz de empacar la aplicación, puedo directamente invocar al plugin de JQ y decirle, por favor, construí una imagen de Docker. Se compila el código. Eventualmente se ejecutan los tests. Ahorita me lo salté por tiempo. Y noten que se prepara una imagen de Docker denominada DemoSiv. Y esta imagen DemoSiv acaba de ser compresa. Ahora bien, yo llevo entonces dos tareas. Compilar y ejecutar test y empacar para distribución. Me falta publicar directamente en el registro. Podría hacerlo directamente con Maven, con Deploy o podría automatizar esta tarea utilizando también el servidor de integración continua. Lo voy a hacer a través del servidor de integración continua porque es algo que lleva tiempo. Entonces, regreso a mi pipeline declarativo y en mi pipeline voy a necesitar tres elementos. Primero, necesito hacer login en mi Docker registry para almacenar imágenes de Docker. Segundo, compilar. Y tercero, lo que voy a necesitar es publicar la imagen en Docker registry. Ahora bien, para iniciar sesión en Docker registry, yo entonces necesito ejecutar un Docker login en el cual coloco la URL de mi repositorio de imágenes en Oracle Cloud. Y en este momento se podrían estar preguntando, pero ¿cuál es el usuario y password para hacer el push? La respuesta es, estas son variables de entorno que se pueden configurar dentro del pipeline. Si, por ejemplo, yo voy a la configuración de mi pipeline y se lo voy a verificar que ninguna sea, sea de las peligrosas y que todo esté bien. Repositorio variables. Ok, entonces dentro de las variables de mi pipeline, yo puedo colocar variables de entorno. Por ejemplo, aquellas variables identificables, yo las puedo colocar en forma desprotegida y este va a ser el usuario que yo utilizo para iniciar sesión en el registro de Oracle. Pero para tener el permiso de hacer push y almacenar la imagen, yo tengo un password que por supuesto no voy a revelar al aire y lo mismo para otras configuraciones de mi pipeline que me van a servir posteriormente. La idea es entonces que yo inicie sesión con mi registro, compile mi aplicación y una vez que compilo la aplicación, construyo entonces la imagen en Docker. Podríamos decir Docker Builds, preparo entonces el nombre de mi imagen que es un nombre prefabricado y ese nombre prefabricado va a tener como tag la versión 1.1 para diferenciarlo de la que se estaba ejecutando originalmente. Y una vez está construida la imagen en Docker, hacemos Docker Push con el tag completo. Si la imagen está bien y si se puede preparar apropiadamente, en el momento que yo despliegue la aplicación y ejecute el pipeline, de nuevo van a correr los test. Si todos los test pasan, se va a publicar el contenedor y si el test falla, se va a detener. Voy a hacer primero que falla, para que vean la diferencia. Entonces decimos git add, git commit menos m, agregando construcción de imagen en Docker y git push. Y está listo. Entonces en este momento se debe de disparar el pipeline. Vamos a ver si se encuentra ya en ejecución. Voy a ir cerrando ventanas para no confundir. Y veamos el pipeline, si todo está bien. Ok, entonces una vez actualice, noten que mi aplicación falló. ¿Por qué falló? Porque intencionalmente yo estoy haciendo que falle la aplicación. Vamos a darle reroll. Ok, antes de que se me olvide, para que mi pipeline pueda utilizar Docker, yo necesito habilitar esta funcionalidad. Esto es algo específico de Bitbucket Pipelines. Entonces le digo que quiere un servicio. ¿Cuál es el servicio? Docker. Con esto le doy acceso a que pueda construir las imágenes. Ok, lo habilité. Se encuentra en la nube. Entonces, veamos que corra el pipeline en este momento. Bueno, entonces, con la modificación que yo hice al pipeline, además de compilar mi código y clonarlo, debería intentar acceder al repositorio de Oracle Cloud. Bueno, si los test pasan, implica que mi software está listo para ser lanzado al público. Si los test fallan, implica que mi código todavía no estaba listo o yo introduje errores dentro del código. Entonces, en este momento llegó la hora de la verdad. El pipeline pudo acceder a mi registro de Oracle Cloud, pudo haber sido cualquier otro, pudo haber sido Amazon, qué sé yo, pero está ejecutando los test. Y en el momento que ejecuta los test, el test falla y me dice, momento, esto no puede ser publicado. ¿Por qué no puede ser publicado? Porque te detuviste en la fase de limpieza y verificación. ¿Por qué pasó esto? Porque originalmente mi código fuente sí pasaba los test, pero yo lo arruiné a propósito. Entonces, tengo que ajustar el servicio y en lugar de que diga hola, tiene que decir hello para que el test pase. Entonces, voy a colocar como mensaje, regresando el código a éxito y le doy push. Entonces, ¿qué debo esperar? Que ahora el pipeline falle. Y esto va a ejecutarse constantemente con cada cambio de cualquier programador. Entonces, la idea es que en lugar de que sean los usuarios los que se den cuenta que el software esté fallando, mi servidor de integración continua, sea lo suficientemente bueno para verificar mediante test automáticos que mi aplicación esté funcionando. Entonces, si todo sale bien en el momento que yo ingrese a Oracle Cloud, se los voy a mostrar nuevamente en cloud.oracle.com, se debe de publicar una nueva imagen. Bueno, actualmente, mi registro de contenedores tiene únicamente la versión 1.0 y yo configure el pipeline para que si en caso sea exitoso, se va a generar la versión 1.1. De nuevo, ¿dónde lo configure? Lo configure en la definición de cómo se está construyendo la imagen en Docker. Debería de creársela 1.1-snapshot. Y todo esto está pasando en este momento. Entonces, esperemos que pasen los test. Y si el test pasa, que esa es la intención en este momento, se dispara entonces la construcción de la imagen en Docker. Noten que ya empezó la construcción de la imagen, finaliza y si todo está bien, boom, se publicó en Oracle Cloud. ¿Qué implica que esté en Oracle Cloud? Que yo ya la puedo utilizar para cualquier despliegue que yo quiera hacer sobre la nube de Oracle o sobre cualquier otra nube que yo prefiera. Ahora, hago refresh y en este momento, además de la versión 1.0, se encuentra disponible la versión 1.1 que fue publicado hace algunos segundos. Entonces, mi pipeline ya tiene la segunda fase de la integración. Ya tengo el código que compila, el código que integra que hace pruebas, el código que integra hace pruebas y prepara lanzamientos. Lo que me falta es publicarlo en algún lugar. Gracias. Gracias.